En este vídeo le mostramos cómo presentar una solicitud por registro electrónico del Ayuntamiento de Madrid. Acceda a la dirección de la sede www.sede.madrid.es. El registro electrónico de la sede está disponible también desde la cabecera de la página web del Ayuntamiento de Madrid. Busque el trámite que desee realizar. Se le mostrarán las opciones del texto predictivo para facilitar la localización. Si no consigue localizar el trámite que buscaba, puede recurrir a la instancia general normalizada, tal como le vamos a mostrar. Compruebe siempre que no existe un trámite específico con su correspondiente formulario para la gestión que necesita realizar. Pulse Tramitar en línea. En caso de que el trámite presente varias opciones, elija la que desee y pulse Continuar. Seleccione la opción Tramitar en línea para cumplimentar y registrar su solicitud. Descargue el formulario sólo para tramitación presencial. Para acceder, debe disponer de uno de estos tres sistemas de identificación. Clave PIN, clave permanente con SMS, certificado electrónico o DNI electrónico. Seleccione la opción Tramitar una nueva solicitud. Indique si actúa como persona interesada o como representante. Pulse Continuar. El formulario mostrará sus datos de identificación cumplimentados. Los campos obligatorios aparecerán sombreados. Complete el formulario y no olvide indicar un correo o teléfono si desea recibir confirmación. Pulse Continuar. Tenga en cuenta que el formulario puede tener más de una página y dispone de la opción de Imprimir la solicitud o Guardar borrador si desea continuar en otro momento con la tramitación. Seleccione en su equipo los documentos que desea adjuntar desde la ventana que se abre al pulsar Elegir archivo. Adjunte la documentación que desee aportar. Si desea añadir algún documento más, haga clic en el icono Más. Puede incluir hasta un máximo de 13 documentos, 15 megas en total y un máximo de 10 megas por documento. Pulse Continuar. Seleccione Firmar y registrar. Revise el documento y seleccione el check, declaro que son ciertos los datos a firmar y confirmo mi voluntad de firma. Pulse Firmar y registrar. Aparece el mensaje de confirmación de presentación en registro. Puede comprobar que se ha presentado correctamente pulsando Consultar registro. Pulse Firmar y registrar. También legislación aplicada generosos datos a firmar Aestes crema.